Toda la semana En tu fiesta vas a estar más nerviosa cada vez Que te diga niña, mírame Tu vestido largo es el color de tu niñez Ese que termina desde ayer Hoy es fiesta para ti, hoy es la primera vez Que saldrás para bailar con él Tómame, tú le dirás al ver Que te he elegido a ti, buscándote entre mí Ven a mí, tú le dirás también Perdóname por el tiempo que esperé El tiempo va a pasar y la fiesta a terminar Con un sopro va para las diez Quédate un poquito más, ya no puede partir Búscame mañana otra vez Tu vestido largo es el color de tu niñez Ese que termina desde ayer Hoy es fiesta para ti, hoy es la primera vez Que saldrás para bailar con él Pero el tiempo va a pasar y la fiesta a terminar Con un sopro va para las diez Quédate un poquito más, ya no puede partir Búscame mañana otra vez Tómame, tú le dirás al ver Que te he elegido a ti, buscándote entre mí Ven a mí, tú le dirás también Perdóname por el tiempo que esperé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!